Hackear bancos, conseguir cosas, más cosas y más cosas. Todo esto y más en el resumen del hacker. La película El Hacker o AKA Anonymous de 2016 nos trae la siguiente premisa. El protagonista que se llama Alex es un tipo que pasaba muchísimo, pero muchísimo tiempo en la computadora y a medida que crecía comenzó a juntar dinero a través de internet para más tarde poder estudiar. Pero un día llega la madre y esta le dice que se quedó sin trabajo para pagar las deudas. Entonces Alex, como buen hijo que es, le da toda la plata que, ojo, tardó años en recolectar a través de internet a su madre. Pero luego consigue más plata mediante la computadora y se va a Toronto a estudiar. Y una vez ahí, deja todas las cosas y decide que eso no es lo suyo. Por lo que ahora pretende utilizar tarjetas de crédito que no son de su propiedad para conseguir cosas. Ah, ¿y cómo consiguió las tarjetas de crédito? Bueno, las consiguió a través de internet. Las consiguió a través de una página algo extraña que aquí se hace llamar Dark Web. Es así como luego de intentar vender unos relojes bastante caros, termina conociendo al siguiente personaje de esta película. Sai, que es básicamente un tipo que anda en movidas turbias, las cuales se basan en robar tarjetas de crédito para comprar cosas, para luego venderlas y así poder hacer más dinero. Todo bien hasta que pretenden robar un banco y parecía que la cosa iba a salir bien. Pero no. Es aquí cuando Alex se ve entre la espada y la pared y tiene que hacerse el boludo. Y medio que le sale porque se ofrece a mejorar la seguridad del banco. Así que luego de boludear al tipo, se van. Luego conocen a esta chica que se hace llamar Kira. Ella también es una hacker a la cual también conocieron mediante la página de Dark Web. Y ella también anda en la movida de conseguir dinero a base de estafas. Cabe mencionar que cada tanto en las noticias aparece un grupo de hackers que aquí no se hacen llamar Anonymous, sino The Dark Web. Liderada por un tipo que se hace llamar Zed, al cual por ahora no vamos a ver. Durante la película se van a encargar de básicamente robar tarjetas de crédito por aquí, por allá y por todos lados. Todo esto para repetir el mismo proceso. Comprar cosas, revenderlas por el doble de dinero y deshacerse de estas tarjetas. Y todo viene hasta ahí. Pero en un momento la policía comienza a sospechar. Por lo que se va acercando poco a poco hacia ellos. Pero se salvan muy de pedo. Entonces la chica hacker les dice a los chicos, che, vámonos a otro país. Y es entonces como se van a otro país para continuar robando mediante el mismo procedimiento. Pero Zay utiliza una tarjeta de crédito que tenían prohibido utilizar. Dado que esta tenía prácticamente acceso a cualquier cosa. Y como la usan, el dueño de la tarjeta robada, resulta que era un tipo bastante peligroso. Por lo que ahora deciden separarse. Pero Zay es encontrado y lo matan. Luego de esto, Alex y Kira se van a otro lado. Pero terminan descubriendo que mataron a Zay. Y es así como deciden dar un último golpe robando varios cajeros automáticos. Esto con la finalidad de captar la atención de Zed. El tipo que es el líder de los hackers que te he contado hace un momento. Logran contactarse con él. Le hacen un trabajo completamente elaborado. Que consiste en robar una gran cantidad de plata. Y engañar a todos los medios de comunicación. Y lo hacen. Todo parecía que saldría bien. Pero no. Porque aparecen unos tipos que secuestran a Alex y a su novia. Ah, porque no te conté. Ellos se habían enamorado y bueno. El caso es que después Alex se despierta y se va a Tailandia. Porque también no te conté. Ellos habían acordado que en el caso de que algo salga mal. Se encontrarían justamente ahí. En Tailandia. Y es así como Alex espera, espera y espera a Kira. Pero esta nunca llega. Es entonces cuando Alex se va a un ciber. Y en vez de pagar con algo de dinero que tenía. No. Termina pagando con una tarjeta de crédito robada. Se fija que la página de los hackers ya no existe. Y que Zed y toda la banda de hackers había sido detenida. Y que de su novia no se sabía nada. Pero volviendo con la tarjeta. La dueña del ciber se da cuenta de que es una tarjeta robada. Así que llama a la policía y al toque cae la cana. Y es de esta manera como Alex termina pasando dos años en la cárcel. Y prepárate para el plot twist que nadie se esperaba. Kira. Ella fue una infiltrada durante todo este tiempo. ¿Por qué? Bueno. En un principio dejaron ir a Alex del banco cuando intentó robarlo al principio de la película. Porque tenían a Kira. Quien accedió a descubrir toda la movida del grupo de hackers. Cómo hacían para robar. Quién era su líder. Etcétera. O sea que en todo momento Kira coaccionó a todos sus compañeros. Y a todos para que hagan todo lo que ella quisiese. Obviamente lo de enamorarse de Alex pasó porque pasó. La cosa terminó así. Y es así como termina la película Hacker o AKA Anonymous. Mi calificación sí está buena. Bastante interesante diría yo. Le doy un 7 sobre 10. Dado que nos presenta algunas inconsistencias. Dado que bueno son hackers y son personas bastante inteligentes. Y a veces terminan tomando decisiones bastante tontas. Y todo prácticamente resulta conveniente. A veces planifican todo y a veces revisan detalle por detalle el cómo, cuándo y qué es lo que van a hacer. Y después hacen cosas completamente contrarias. Pero bueno. Pero bueno. Fuera de eso. La película resulta entretenida. Tiene un buen ritmo. Y no se siente atascada o algo así. Finalmente quisiera agregar de que esta película si bien se llama Hacker a.k.a. Anonymous. No nos muestra un Anonymous como tal en todo momento. Sino que nos muestra a las personas que lideran la dark web de momentos. Aquí vamos a ver la vida personal de un hacker. Y cómo este va a iniciar su vida en justamente la movida del hacker. Pero bueno. Esto fue mi resumen y mi crítica sobre Hacker a.k.a. Anonymous. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Y todo eso que ayuda muchísimo. Y nos vemos. Bye. Chau.